Esos son los grandes corridos desde el potrero mis amigos, se llama el corrido de Don Luis, se la matamos dice Su cuadra muy respetada, ya lo deben de saber, ahí tiene un guapo negro, que los corona en cartel Desde Abongo Nuevo León, que se ha asustado bonito Un momento a hacerlo rodear, el pueblo a ser escrito, con Luis Cardenas con gusto y a su cari, ese ritmo Que le canta muy bien, quien le gusta esa canción, también dueño del caballo, que satisfacción le dio Tanto truco y tanto nombre, que no da su parte blanco Con corona, la mente negro, quien tiene de ser mi car Con corona, la mente negro, quien tiene de ser mi car Cuando conoció a Pecayo, le hizo grande su amistad La tristeza que no veía, no la vamos a invitar Música Mariano de esta balla, el regalo a recordar, fue el primero de la hojita, y ahí viene mucho mal Con mis cadenas de lujo, al que acabo de cantar Vamos a pasear a Tongo, nuestro triunfo a registrar Ir en el carril cerrito ¡Él siempre lo va a esperar!